Nunca ha perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre